En tanto, la encargada de la Unidad de Violencia contra la Mujer del Distrito Nacional, Ana Andrea Villa Camacho, reveló que el año pasado 234 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y que en lo que va de este año suman más de 70 los feminicidios. De su lado, el director del Centro Conductual para Hombres del Distrito Nacional, Luis Verges, consideró que la mayoría de los agresores proviene de familias con antecedentes de violencia intrafamiliar. Este es un problema de la policía, el cual debe de asumir, o sea, debe de asumir de una manera concreta, ¿no? Es un problema de salud pública, es un problema también del Ministerio de Educación, es un problema también de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que entendemos muchas veces que solo el Ministerio Público tiene que ser el encargado de trabajar el tema. Esa violencia o esa violencia que trajo como resultado el feminicidio no fue algo de un día, no fue una explosión tipo furor de una locura momentánea, sino que más bien fue la culminación de un proceso de escalada. Los miembros del Ministerio Público también revelaron que la mayoría de los hombres que agrede a las mujeres se desempeñan como choferes, comerciantes o policías.